Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como las ratas A la flauta de Hamlin Para perderla después Me entiende, me tantea Se enciende, coquetea Se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no suele repetir La presa fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Yo la dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a tranzonar Un crucerama viviente Ah, me entiende, me tantea Ah, se enciende Coquetea Coquetea Se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no suele repetir La presa fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Qué bárbaro ¡Alto fiel! ¡Sí!